Tan clavito que amo, es tu amor de nosotros Se te ve tan bien con ella, y no es que no me alegres por ti Aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de si Que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada Por donde estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que ni en el palo Pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Eter lejos de que me asusta Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y borro el historial cuando te busco También soy yo el que te llamen, oculto Que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada Por donde estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que mi amor Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Estar lejos de que me asusta Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Estar lejos de que me asusta Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que duele Estar lejos de que me asusta Y sigues clavadito, tan clavadito, tan clavadito Y sigues clavadito ¡Gracias!